Porque independientemente de que desde el punto de vista de la naturaleza pueda ser un espectáculo, no debemos olvidar lo que realmente está ocurriendo en la isla de La Palma en estos momentos. Y es que tenemos a un volcán en erupción que ha echado a 5.000 personas fuera de sus casas, que a 100 familias le ha quemado o le ha arrollado sus propias casas y que ha dejado hasta niños sin escuela. Eso a día de hoy, tras un día y medio echando lava. No sabemos ni el tiempo que durará ni lo que arrojará aún, aunque los científicos están hablando de unos 25.000 millones de metros cúbicos de lava. Dicho lo cual, las declaraciones de la señora ministra están fuera de tono y sobre todo con la euforia que lo decía. Le vamos a recordar que precisamente una mayoría muy importante de esas 5.000 personas desplazadas que pudieran llegar hasta 10.000 son turistas. Es decir, son turistas, señora Maroto, son turistas. Y viene a decir y a reclamar que vengan los turistas. Hombre, eso lo podría decir dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses, suponiendo que no vaya a más, suponiendo que no tengamos que lamentar a alguna víctima mortal, suponiendo que no llegue a uno de los pueblos o a uno de los barrios más poblados. A partir de ahí podríamos pensarlo, pero es que también tenemos que esperar a ver si esa lava llega al mar y las reacciones que realiza la lava al colisionar con el agua salada. Acabará llegando al mar, pasa que por delante se va a llevar varias poblaciones. Se va a llevar varias poblaciones, varios barrios con bastantes habitantes y esperemos que no conlleve la pérdida de alguna vida humana. Villacorta también hablaba, bueno, esto no es la extrema derecha, esto es el cambio climático. Y yo ya he oído en bastantes medios...